Nos encontramos con Ingrid Picado Monge, embajadora de la República de Costa Rica en Panamá. Embajadora, bienvenida a la Estrella de Panamá. Muchísimas gracias, muy amables y es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Embajadora, según el Banco Mundial, Costa Rica es considerado un país de ingreso medio-alto y ha experimentado un crecimiento económico sostenido durante 25 años. Conversen un poco sobre esas estrategias económicas del gobierno costarricense. Bueno, yo creo que, a Dios gracias, somos un país sin ejército que desde el año 48 lo abolió y el presupuesto que estaba destinado un poco a esa parte militar, por así decirlo, pues se invirtió en lo que era educación. Y entonces, pues como decimos en Costa Rica, nuestro ejército es de profesores, de maestros, o sea, esa es como la parte fuerte que tenemos. Y yo creo que, digamos, la educación hace también una diferencia. Hay un mayor capital humano preparado. Entonces, muchas empresas tienen esa seguridad de que llegan y tal vez invierten menos tiempo, como en otros países, en lo que es el entrenamiento de las personas. Entonces, ya tienen esa garantía de que en Costa Rica la mayoría habla inglés, tienen un buen trato, o sea, eso le facilita y yo creo que eso hace que muchas empresas extranjeras pues se asienten a Costa Rica. Aparte que tenemos una de las democracias puras, por así decirlo, de la región más longevas, que eso les da una seguridad jurídica también para sus empresas. Hablando de democracia embajadora, se escucha mucho de izquierda, de derecha, de capitalismo, de socialismo. ¿Cuál considera usted que de estos modelos económicos y políticos favorece más al pueblo? Como usted lo dice, yo creo que el modelo que tenga mejor repartición y mejores garantías a la sociedad es el que va a triunfar, sea de izquierda, de derecha, centro, o sea, lo que quieran, siempre y cuando el pueblo esté contento. De verdad embajadora, que muchas gracias por brindarnos este tiempo para compartir un poco sobre las estrategias, entre otros puntos, las estrategias económicas que está realizando Costa Rica para mantener una economía, como quien dice, estable. Hay un tema que sí es bueno y que a veces Panamá nos ha pedido, digamos, colaboración en el tema turístico, porque también Costa Rica se vende como un destino turístico fuerte, reconocido internacionalmente, y yo creo que también es el valor que le damos a la naturaleza, a la preservación, a nuestras áreas protegidas, a esa parte de la basura, del reciclaje, o sea, vamos muy encaminados a hacer ese país carbono cero, preferiblemente. Así es, porque a nivel regional se reconocen muchos aspectos de Costa Rica, pero sobresalen dos, la economía y el turismo, como acaba de mencionar. Aquí también nos han preguntado, digamos, para hacer a veces como intercambios, entonces nos han pedido mucho el turismo rural, cómo lo desarrollamos, porque aquí también hay zonas rurales preciosas, pero falta a veces ese poquito también de desarrollo, como más bien para nosotros la parte, digamos, de cruceros, de la parte de barcos que tienen ustedes una expertise superior a nosotros, en eso no hay duda, y yo creo también de las cosas que llama la atención para Panamá en infraestructura, o sea, ustedes nos llevan años luz, así le puedo decir. Muchas gracias por acompañarnos, estuvo con nosotros la embajadora de Costa Rica en Panamá, Ingrid Picado.